Y nosotros nos pedimos ayuda. Y mira, es que el 16... Pero no es mal que me casemos. Pero no nos dejaron a nosotros la quinta. Íbamos a coger gente y nos dijeron que nada. Y lo metimos, el paso, porque no había gente. Y no, no dejaron meter de otros pasos suplentes. Eso digo yo, yo metería otros pasos. De la séptima faltaba. Y metieron de la sexta. Y se fueron gente de la sexta y metieron de la quinta. Y a la quinta no nos dejaron de meter de Jesús Bibriolero ni nada. Ok. Pues no sé. Se quejaron un montón. División, ¿sabes? Es que mejor. Mejor pedir ayuda no sacar tu paso. Exacto. No. 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 No, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!